Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia, una noticia totalmente escandalosa. Después de más de un año de procesos por una demanda de abandono de mujer embarazada en contra del ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés y ex defensor del pueblo, Waldo Albarracín, ahora resulta que una prueba de ADN reveló que Waldo Albarracín no es el padre de la niña por el cual es procesado. Waldo Albarracín tuvo que salir del país, desaparecer del escenario político y negar la paternidad de esta niña. Y después de más de un año de escándalos, ahora resulta que esta prueba de ADN reveló que él no es el padre de la niña. El pasado 3 de marzo, la justicia determinó seis meses de detención domiciliaria para Waldo Albarracín por abandono de mujer embarazada. Pero ahora, un examen de ADN emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses y DIR determinó que el ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés y ex defensor del pueblo, Waldo Albarracín, no es el padre de la niña, aunque a raíz de esta denuncia, bajo el cargo de abandono de mujer embarazada, se procedió a la detención domiciliaria del ex rector. La muestra sanguínea del señor Waldo Albarracín y de la menor no son genéticamente compatibles para una relación de paternidad biológica, se lee en parte de este informe. Este caso fue denunciado por la madre de la niña, quien afirmó en marzo de 2021 que Waldo Albarracín la dejó embarazada y que abandonó a su bebé de cinco meses y medio y que además estaba en terapia intensiva en el hospital materno infantil. Por esta situación de riesgo de la niña, la madre decidió hacer pública esta acusación. Además, el pasado 3 de marzo, la justicia determinó seis meses de detención domiciliaria para Waldo Albarracín por abandono de mujer embarazada. El responsable de la unidad de servicios integrados de justicia plurinacional, Aldo Torres, afirmó que también se dispuso el pago de una fianza de 10.000 bolivianos. Ahora escuchemos este informe y también las palabras del hijo de Waldo Albarracín, quien exige disculpas públicas por este hecho acontecido. Escuchemos y luego continuamos. Para ampliar la información, el IDIF ha emitido la prueba de que la paternidad de Waldo Albarracín sería negativa. Doctor, muy buena noche, estamos en vivo para Bolivia TV. El IDIF ha emitido que la prueba de paternidad de Waldo Albarracín sería negativa. Hoy hemos tomado conocimiento de esa prueba de paternidad que ha sido requerida por el Ministerio Público en el proceso que se tenía al señor Albarracín. El mismo nos refiere que no existe compatibilidad de paternidad. Entonces, conforme a nosotros un reglamento interno que tenemos del servicio gratuito que se brinda a todo ciudadano, nosotros corresponde suspender, levantar todo acto de apoyo, servicio a la usuaria que, bueno, por este elemento, esta prueba de paternidad no corresponde. ¿Se va a dar nulidad al proceso en su contra de Waldo Albarracín? Ya corresponderá a la defensa, corresponderá a sus abogados y también a la ciudadana. ¿Qué acciones van a asumir? La misma puede desde ratificarse, pedir una nueva pericia. Bueno, desconocemos ese hecho y la defensa seguramente ya va a pedir el levantamiento de toda medida cautelar. ¿Se suspende cualquier tipo de apoyo a la mujer? En base a este informe, el servicio gratuito suspende toda atención. Doctor, ¿nos recuerda nuevamente el caso por el cual estaría denunciado Waldo Albarracín? En la primera oportunidad, tiene un proceso de asistencia familiar y otro proceso penal por abandono de mujer embarazada. Muchísimas gracias. Para poder escucharte lo que me estabas mencionando. A ver, seguimos, por favor. Muchas gracias, Jorge, y yo espero que ahora sí se me pueda escuchar bien. Como te iba mencionando, nosotros desde hace más de un año hemos hecho absolutamente todo lo posible para que se realice la prueba de ADN. Hemos pedido a la fiscal, a jueces, incluso en más de 14 ocasiones a través de organizaciones. Hemos pedido que se someta a la prueba de ADN y en todas estas ocasiones se ha negado. Inclusive yo le he rogado a esta persona, he tenido la oportunidad de comunicarme directamente con ella. Le he rogado, por favor, que se someta a la prueba de ADN y en ningún momento la quiso hacer. Apenas, recién, hace unas cuantas semanas, Waldo, arriesgando su libertad porque él estaba con una orden de aprehensión en contra emitida por la fiscalía, llegó a Bolivia para someterse a la prueba de ADN, exigir a la fiscalía que la hagan de una vez esta prueba, después de un año, estimado Jorge. Y es así que nosotros hemos podido recién demostrar la inocencia de Waldo, después de tanto calvario que lamentablemente, de mala fe, estas personas nos han hecho pasar. Bueno, existe un proceso por presunto abandono de mujer embarazada. Después de que se conoce este informe del IDIF, también se ha conocido, no sé si esto me puedes confirmar tú, de que se le ha levantado el patrocinio a la señora, a la mujer que presentaba la denuncia inicialmente, y cómo van a actuar los abogados de Waldo Alvaracín ahora. Bueno, Jorge, lo que pasa es que existieron varias irregularidades en este proceso. Este proceso desde el principio debió ser rechazado por el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque no había ninguna prueba. No había un resultado de ADN, no había una, no sé, una triangulación de llamadas para demostrar que hubo contacto entre Waldo y esta persona, no había absolutamente nada. Y aún así, el Ministerio Público decidió emitir una orden de aprehensión y construir todo un proceso inventado, obviamente por razones políticas, en contra de Waldo Alvaracín. Y peor aún, con esta ausencia de pruebas, con este proceso inventado, el juez, y digo nombre, el juez Santos Ayala, decidió emitir una resolución de detención domiciliaria en contra de Waldo Alvaracín, sin ningún tipo de pruebas, sin el ADN, sin nada. Entonces, este proceso desde el principio debió haber sido rechazado, tanto por la Fiscalía como por el juez. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Waldo va a llamar a una conferencia de prensa durante los próximos días para establecer exactamente cuáles son las acciones, tanto jurídicas como públicas, que vamos a exigir a las autoridades. No solo a la denunciante, que se ha inventado todo un proceso, sino también a las autoridades que han estado involucradas en todo esto. El CIGPLU no puede lavarse las manos. El CIGPLU ha sido uno de los actores principales que han impulsado la detención de Waldo y que han impulsado la resolución de detención domiciliaria en contra de la prensión y su detención domiciliaria en contra de una persona inocente, sin ningún tipo, sin una prueba de ADN. ¿Cuándo se ha visto eso? Entonces, nosotros mínimo, mínimo esperamos de estas autoridades del CIGPLU, del señor Aldo Torres, unas disculpas públicas, al igual que unas disculpas públicas de algunos diputados, senadores del Movimiento al Socialismo, medios de comunicación del Movimiento al Socialismo, que han desprestigiado la imagen de Waldo. Jorge, han destruido la reputación de Waldo. Han destruido su imagen durante todo un año, sin siquiera darle la oportunidad de que él pueda defenderse. Muchos medios de comunicación estatales se han ocupado de entrevistar a esta persona durante por lo menos una vez a la semana y en ningún momento le han llamado a Waldo para que dé su contraparte. Este proceso no puede quedar así. Nosotros exigimos unas disculpas públicas de las autoridades involucradas, exigimos de manera inmediata, tanto al juez, al fiscal, que emitan la anulidad del proceso, que se eliminen las restricciones a la libertad de Waldo, exigimos otras instancias como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que le han puesto mucho esmero en este proceso, que con el mismo esmero, con la misma intensidad, ahora investiguen a esta persona, porque, ojo, esta persona, esta falsa denunciante, ha utilizado a una menor de edad, que está en un estado crítico de salud, para extorsionar a Waldo Alvarez y a su familia. Ojo. Entonces, espero que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Fiscalía y las autoridades públicas, ahora que se sabe la verdad, investiguen con la misma intensidad a esta persona que ha construido un hecho ficticio para incriminar a Waldo. Muchísimas gracias, Franco. Te agradezco mucho. 22 horas con 58 minutos. Es don Franco Alvarezcín, hijo de Waldo Alvarezcín, a partir precisamente de esto que se ha conocido el día de hoy, este informe del IDIP, que excluye la posibilidad, niega la posibilidad, de que hubiera existido, de que Waldo Alvarezcín sería padre biológico. Perfecto, ¿no? Y les decía muchas gracias por este espacio y un saludo a todos los que nos ven a estas horas de la noche. Franco, ¿sorprendido por ese documento del IDIP o no? Para nada. Desde el principio, desde el principio, desde el mes de marzo, tú lo dijiste, del 2021, Waldo, mi persona, los abogados, toda mi familia, hemos sostenido que esta era una denuncia absolutamente falsa, absolutamente falsa, sin pruebas, sin ningún tipo de prueba objetiva, objetiva que no haya ido más allá de la declaración de la denunciante. Durante el transcurso de las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, no pudieran encontrar una prueba de lo que afirmaban. ¿Qué fue lo que hicieron? Se ocuparon durante todo un año de desprestigiar a través de los medios de comunicación la imagen de Waldo Alvaracín. ¿Y sabes qué hicimos nosotros durante todo un año? Rogamos, este es el término adecuado, rogamos al Ministerio de Justicia, a la señora que había denunciado, al Ministerio Público que se realice una prueba de ADN. Durante todo un año hemos rogado, incluso yo me he reunido con esta persona que nos estaba denunciando, y no solo me hice maltratar, sino que claramente la señora en ningún momento quiso hacer el ADN. Tuvimos que exigirle al Ministerio Público solicitando a través de un requerimiento que se realice la prueba de ADN y ahí está el resultado. ¿Cuál es la explicación de por qué en un año no se pudo hacer una prueba científica que es irrefutable? Es irrefutable que es una prueba de ADN. ¿Por qué no se quiso hacer en todo un año eso? Eso hay que preguntarle a la señora que ha denunciado y al Ministerio de Justicia. Yo tengo pruebas en mi celular de las comunicaciones que tengo con esta señora que he logrado conseguir su número porque le he escrito directamente al Facebook. Tengo pruebas en otras organizaciones de derechos humanos y derechos de las mujeres donde nosotros solicitamos a esta señora y al Ministerio de Justicia que se haga un examen de ADN. Hemos presentado un proceso por la vía familiar ante un juez de familia para que se realice el ADN. Hemos ido a todas las instancias existentes para que se haga el ADN. Y en todo momento, en todo momento, tanto el Ministerio de Justicia como la señora denunciante han obstaculizado que se realicen estas pruebas. Bien, Franco, para finalizar, ¿se comunicó, conversó con Waldo usted? ¿Cómo está Waldo Alboracín? ¿Si ha podido comunicarse a partir de esta noticia? Pueden creer ustedes que aún no me he podido comunicar con él porque imagina cómo se han llevado a cabo las cosas. Desde el principio, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia en ningún momento nos han notificado los memoriales, los exámenes o algún testimonio como correspondía en nuestro domicilio. En ningún momento nosotros nos enterábamos de las órdenes de aprehensión por los medios de comunicación. Y este resultado de ADN nosotros nos hemos enterado por los medios de comunicación. Imagínese. Entonces, por el momento no hemos tenido el tiempo para comunicar de esto a Waldo. Estamos tratando de comunicarnos con ellos pero no podemos. Pero en cuanto él se entere del caso, yo estoy seguro que él va a convocar a una conferencia de prensa, estoy seguro que va a invitar también a Red Uno. Y ahí nosotros vamos a también informar a los medios de comunicación y a la población en general de las acciones que vamos a tomar en adelante. Franco, muchísimas gracias por su tiempo y estamos atentos entonces a esta comunicación oficial que pueda realizar en cualquier momento el señor Waldo Alvarez. Muchísimas gracias, Franco. Gracias a ustedes. Gracias. Sí, tengo una niña de cinco meses y medio que está internada en el materno. Ella desde su nacimiento por su condición de prematureza extrema ha presentado serias dificultades en su salud. A la fecha se encuentra internada en el hospital. Sin embargo, no cuento con el apoyo de su padre, de Waldo. He intentado los últimos días, las últimas semanas comunicarme con él pero él ha restringido, ha bloqueado todo tipo de comunicación pese o sabiendo que la situación de mi niña es altamente delicada. ¿Cuánto tiempo está en terapia intensiva? Cinco meses y medio. Al inicio, cuando estaba en la etapa de gestación él decía que iba a asumir su responsabilidad de padre pero siempre resaltaba de que no lo hiciera público que manejara todo este tema en bajo perfil por la condición que él tiene de ser figura pública. Él no quería que la gente sepa y que bueno por eso me pedía muchas veces que que no dijera nada sobre ello y bueno que él iba a asumir su responsabilidad. La verdad que he esperado yo diría bastante tiempo de que él se sensibilice ante la situación de su hija pero no lo ha hecho no lo ha hecho hasta ahora la situación de mi niña cada vez se agrava el pronóstico que me dan los médicos es totalmente desfavorable y bueno me he llevado a la decisión de buscar ayuda ¿no? ayuda por eso que yo he acudido al Ministerio de Justicia para que ellos puedan colaborarme ¿Se va a iniciar algún proceso penal contra él? Así es no tenía yo ninguna intención de poder hacer esto mediático o agrandar las cosas pensé realmente que era una persona como él dice ser defensor de los derechos humanos una persona intachable altamente sensible altruista me doy cuenta que es todo lo contrario ¿no? y hasta ahora me indigna me indigna la actitud que él está mostrando para con su hija sabiendo la situación que ella se encuentra y se requiere medicamentos y otros para poder ¿no? sacarle adelante a mi niña pero recibí una total negativa por parte de él me quedé me quedé sola me siento sola y tuve que volver al trabajo haciendo todo lo posible de poder organizar mi tiempo de venir muy temprano a ver a mi niña la audiencia de medidas cautelar se acarga del juez según la instrucción penal cautelar de la zona sur el mismo que ha dispuesto la detención domiciliaria del ciudadano Waldo Alvarez dentro del proceso la denuncia que tenemos por abandono de mujer embarazada que el mismo no cuenta con un domicilio conocido más aún considerando que su domicilio actualmente se encuentra en una restauración y es de su propiedad él actualmente estaría habitando otro así que juez también ha dispuesto el arraigo personal del mismo la fianza ha dispuesto en el monto de 10 mil bolivianos una fianza son medidas gravosas la medida más gravosa o la más fuerte en este tipo de procesos es la detención domiciliaria consiguientemente el juez habría actuado conforme a procedimiento y conforme a la fundamentación que hemos presentado al momento de la audiencia cautelar esas fueron las palabras del hijo de Waldo Alvarez quien exige disculpas públicas porque han destruido el prestigio de su padre manifiesta es de esta forma que una prueba de ADN descarta que Waldo Alvarez sea el padre de esta niña la muestra sanguínea del señor y de la menor no son genéticamente compatibles para una relación de paternidad biológica señala la parte concluyente de estos estudios realizados un estudio científico realizado por el instituto de investigaciones forenses determinó que el ex rector de la universidad mayor de San Andrés y activista de derechos humanos parte de CONADE y ex defensor del pueblo no es el padre de la niña por quien su madre lo procesó por presunto abandono de mujer embarazada el documento se dio a conocer ayer 11 de marzo y establece que se excluye al también ex defensor del pueblo como padre biológico de la menor la muestra sanguínea del señor y de la menor no son congénitamente compatibles para una relación de paternidad biológica reseña este informe el gobierno confirmó ese resultado y anunció que retiró el patrocinio de la mujer que había asegurado que al barracín era el padre de una niña que se encuentra en delicado estado de salud el director de servicios integrales de justicia plurinacional Aldo Torres anunció que con este informe Waldo Albarracín puede solicitar la anulidad del proceso hemos tomado conocimiento del informe pericial el cual nos da un resultado que dice excluyente de la paternidad consiguientemente en base a este informe se suspende el patrocinio a la ciudadana el cual era gratuito con ese informe realizado por el IDF corresponde suspender nuestros servicios indicó en una entrevista la semana pasada el juez Santos Ayala ordenó la detención domiciliaria y arraigo para Albarracín por este caso el proceso contra Waldo Albarracín fue instaurado en marzo de 2021 por la señora Janet Zuleika Alanoca Paredes quien denunció que fue abandonada por él cuando estaba con cinco meses de gestación el ex defensor del pueblo negó la acusación y denunció que este caso es parte de una persecución política y que ella era utilizada por esos mismos fines luego de que se conociera el fallo del juez Ayala Franco Albarracín el hijo de Waldo Albarracín contó que en este último año solicitó 14 veces a la supuesta víctima un examen de ADN de su hija lo que fue sistemáticamente negado agregó que recién hace un mes se accedió a la solicitud en el Instituto de Investigaciones Forenses pero se insistió en que haya un examen adicional en un laboratorio privado anunció que apelaría a la resolución del juez y que presentaría una denuncia ante el grupo interdisciplinario de expertos independientes desde febrero del año pasado que Waldo Albarracín está fuera del país dejó el activismo de los derechos humanos y desapareció del escenario político incluso él formaba parte del CONADE al final resulta que una prueba de ADN de un estudio científico termina revelando que Waldo Albarracín no es el padre de la niña ¿qué opinan ustedes frente a este hecho escandaloso? esta persona que denunció a Waldo Albarracín fue a diferentes medios de comunicación y aseguraba y relataba cuáles fueron los hechos y cómo Waldo Albarracín se les entendía de su paternidad ¿qué opinan ustedes? no olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de Waldo Albarracín y también de la señora Janeth Zuleika Alanoka Paredes no olviden dejarnos sus percepciones al respecto no olviden dejarnos no olviden dejarnos de la señora no olviden de la señora